Como consecuencia del hallazgo de esta madrugada la Procuraduría General de Justicia del Estado por conducto de nuestros agentes del Ministerio Público y la Policía Estatal Investigadora nos pusimos a trabajar y es por ello que hoy puedo informar que pronto pondremos a disposición de la autoridad judicial respectiva al señor José Ramón Ramírez Jiménez, de 55 años de edad, con domicilio en la Colonia San Luis quien es tío de la pequeña Verania Este sujeto abordó a Verania cuando Verania iba saliendo de la escuela y se la llevó al lugar donde trabajaba Intentó abusar de ella pero Verania puso resistencia y el señor la privó de la vida Al día de hoy el señor se encuentra confeso por esta abominación que nos ha ofendido y que nos ha agraviado a todos los honorenses Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video